Bueno, como les había dicho hace un momento, el punto de atención no solamente es unidad nacional, también es alcaldía municipal, también es SENA, son varias instituciones. Entonces, pues en lo que a mí respecta, cuando ingresé, hablé con Danexi, hablé con la doctora Edith y con otros líderes que están haciendo y están llevando a cabo la manifestación y pues se atañen muchas necesidades. En este momento tenemos el acompañamiento de Defensoría, quien está recogiendo las quejas para en la mesa de concertación ser analizadas y buscar una solución, porque esa es la idea, buscar entre todos una solución y ser conscientes de que si ellos están haciendo esa manifestación es porque algo está pasando y hay que tenerlos en cuenta y ser escuchados. ¿Qué va a pasar con los funcionarios puntuales que han denunciado a las víctimas de una mala atención en este punto, pues valga la redundancia de atención? Bueno, como les digo, pues yo no soy la jefe directa, mi jefe directo es el secretario de Gobierno y pues el jefe directo de él es el señor alcalde. El señor alcalde tiene toda la disposición para escuchar las problemáticas de esta población, para buscar las necesidades, buscar la solución a las necesidades que se están presentando. Con respecto a lo que está sucediendo hay que tener en cuenta que no solamente somos alcaldía, también hay unidad nacional. No podría decir qué vamos a hacer con el personal, porque no soy quien, no tengo la competencia para dar esta información, pero pues algo que sí tengo claro como servidora y es que nosotros estamos aquí y es para eso, o sea, para servirles a ellos, a la comunidad y para ser escuchados, para también tratarlos con mucho respeto y pues de esta manera también que pues ellos se dirijan a nosotros con respeto, ¿no? Es algo como pues mutuo. ¿De esta manifestación ustedes ya habían tenido conocimiento de la misma? ¿De quién? ¿De estas protestas, de estas irregulaciones? Pues este año es la primera manifestación que se hace acá en el punto de atención a víctimas, pero sí, sí, obviamente pues los, nadie es perfecto y los funcionarios pues tenemos conocimiento de algunas quejas, algunos inconvenientes, porque pues de todas maneras en el punto sí hay necesidades y pues hay que buscar la manera de resolverlos. ¿Cuántos funcionarios actualmente están al servicio de atención? Desde la alcaldía municipal, hablo desde mi competencia, igual pues tampoco puedo extenderme mucho porque como les digo yo no soy la jefe directa de ninguno, soy compañera de trabajo, enlace municipal, somos de planta, somos cuatro personas que se encuentran en la parte de recepción, en la parte administrativa, sí, son como los funcionarios de la alcaldía. Por el orden nacional sí ya pues tendrían que hacerle la pregunta directamente a ellos porque pues en este momento no te sabría decir con cuántos cuentan directamente acá en el punto, sí, dime. ¿Una de las víctimas es la nula atención en las líneas telefónicas? Sí, sí, hay que tener en cuenta que el año pasado se asignaban 250 para el proceso de atención, este año la unidad está en proceso de contratación y por el momento solamente se tiene una persona que está atendiendo 50 personas al día, entonces yo creo que también por eso se ha presentado el número de quejas, pero como les digo no es competencia del ente territorial sino es directamente la unidad nacional y es algo que pues es injerencia de ellos, o sea no podría pues en este momento referir sobre ese aspecto. Lo único que pues les digo es que desde mi competencia y la de mis compañeros la intención es hasta lo posible hasta donde podamos servirles y darles la atención que requieran desde nuestra competencia. ¿Ha dejado la responsabilidad el ente nacional sobre el ente territorial? Lo que pasa es que cada entidad tiene sus responsabilidades directas, entonces yo considero que aquí es más de hacer una concertación y ser conscientes pues realmente de lo que está sucediendo, entonces pues no te sabría decir si la entidad, o sea la alcaldía tiene unas responsabilidades, la unidad nacional tiene otras responsabilidades e inclusive la secretaría, o sea la gobernación tiene otras, porque el punto de atención atiende población del municipio de Yopal y población de otros municipios, no obstante la unidad me informa que en cada municipio tiene un enlace que pues puede atender la población víctima, pero como te digo, o sea ya no podría dar más información porque es competencia de la unidad nacional. ¿Dónde podría estar la falla en las deficiencias del servicio? La oferta, pues como te digo, o sea es que esto es un engranaje, esto es un engranaje, esto no es solamente competencia del orden territorial, esto es competencia de la unidad nacional, es competencia del orden departamental, entonces la responsabilidad no solamente recae en el ente territorial sino en las instituciones, entonces considero que es más el engranaje y la responsabilidad conjunta en las instituciones. ¿Y la responsabilidad pues ayudarle a las víctimas? La ley lo dice, o sea nosotros las entidades que están en el acompañamiento y el apoyo a las víctimas es el sistema nacional de atención y reparación integral a víctimas, tenemos entidades como Defensoría, Personería, Alcaldía, el SENA, ICBF, las que conforme a la ley están implicadas para darle la atención a la población víctima. Otra de las problemáticas es que son demasiados los trámites, ¿se está haciendo algo para que esta tramitología se reduzca y pues se le puede dar una atención oportuna a estas personas? Trámites con respecto a qué. ¿En especial para el tema de salud, en temas de restituciones? Bueno, el tema de restituciones e indemnizaciones es con respecto a la unidad nacional. Para la vinculación a salud, sabemos y tenemos en cuenta que están las entidades como Caprezoca, las EPS, que manejan el régimen subsidiado. Entonces la persona tan pronto declara, está vinculada en el registro único de víctimas, lo que hace es acercarse a una EPS y solicitar su vinculación. O sea, ya depende de la EPS. ¿Cuántas personas están atendiendo ustedes diariamente? Nosotros diariamente, sin ficha por demanda, o sea, los que llegan a requerir la atención de la alcaldía, sin ficha, la persona que llega se atiende, en cuestión de remisiones, en cuestión de vinculaciones para la base de datos municipal, pero con ficha atiende, porque después es por orden nacional, se atienden 50 personas en este momento. Porque, según tengo entendido, hay un proceso de contratación para más orientadores y de esta manera ampliar la cobertura. ¿Diarias en este momento? En este momento 50 diarias, pero pues igual como, o sea, por ficha. Pero van llegando y se van atendiendo en lo posible.